Kankuro, retrocede. ¿Cómo llegó ahí? Lo hizo ningún ruido. Solo los Jounin con el nivel de Kakashi-sensei son tan hábiles. Este chico tiene una mirada perversa. Detuvo a Kankuro con una piedrita. Y lo hizo ser demasiado fácil. Este chico es importante. Anando, no venimos aquí para jugar. Oye, tú. Identifícate. ¿Me hablas a mí? No a ti, al de la calabaza en la espalda. Yo soy cara.